Hola, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de PES 2017, divisiones en línea Random Team Madre mía, el vídeo que estabais esperando muchos, porque muchos sois de Perú y nos toca jugar con Perú Gano Perú, vamos con Perú Muchas gracias a todos por votar en la encuesta, la verdad que votaste mucha gente, así que lo agradezco Y nada, tengo que deciros una cosa, y es que es importante, que como sabéis, aquí os sale la redonda con la I No le deis, no le deis, porque me di cuenta que sale durante todo el vídeo, o sea, durante todo el vídeo puedes ver la encuesta Entonces, ¿cuál es el problema? Que si le dais ahora vais a ver los tres equipos que me han tocado al final del vídeo Entonces, ¿qué gracia tiene ver el vídeo? Entonces, primero porque ya sabéis lo que me va a tocar al final Entonces pierdo un poco la gracia, así que no le deis, yo lo que os pondréis cuando elija los tres equipos Como lo hacemos al azar, la gracia es ver eso, el momento ese de al azar y tal, a ver que toca Entonces, bueno, os recomiendo que no le deis y ya pondré yo que salga por aquí un... Ah, no, para otro lado, os saldrá por aquí una cosa cuando acabe el momento Entonces, cuando salga eso ya podéis votar porque ya sabéis los equipos que son Pero si le dais ahora vais a ver los equipos que son, entonces es un spoiler rico, así que no le deis Y bueno, dicho esto, pues nada, vamos a buscar a Perú, ¿no? Que encima que si ganamos, y creo que empatando, subiríamos a cuarta ¿No está mal? ¿No está mal? La verdad que cuesta bastante porque hay que jugar con equipos bastante malillos Creo que a partir, bueno, en quinta sí que puedes jugar todos con el Barça y subir, no estoy seguro Porque da muy pocos puntos, son 3.500, no sé, habrá que hacer el cálculo Pero bueno, vamos con Perú, ah, vamos con Perú, creo que está licenciada, si no me equivoco Creo que sí, porque a mí me suena haber visto a Claudio Pizarro Entonces espero que estén todos los jugadores, bueno, nos dan 600 puntos, perfecto Si empatamos la mitad, que no lo sepas, si empatas te dan 300 puntos 302 en este caso, entonces bueno, nos sirve para ascender, así que bueno No estaría mal, no estaría mal, porque a ver qué equipo nos sale, a ver qué equipo nos sale A ver si nos dan equipo, como últimamente, nos están saliendo gente con equipos raros Me mola que la gente venga aquí online a jugar con equipos raros Y bueno, no está seleção Perú, vamos con todo, vamos a buscar rival Vamos Perú, vamos, vamos, vamos ¿Qué es eso? Valoración Ojo, ya tenemos rival Ponía como valoración Que buscaba entre mi valoración y la mía MarioPGHD883 Ojo, que es el nombre de youtuber 700 puntos, bueno, a ver qué equipo llevas Perú contra AC Milán, bueno, interesante Bueno, bueno, no es un equipo chetado Ojo Perú, que tengo la equipación puesta y todo Yo creo que no puedo, no sale, ¿no? La madre, mira, qué grandes son los parches Viva los parches, viva los option pie Viva los pacemakers Ojo Perú Ojo las flechas, no, si Pablo Guerrero es el mejor Ojo, ojo, que me gusta, me gusta, me gusta lo que va en el banquillo Me gusta Vamos a cargar mi formación Claudio empieza a darlo a tope Oh, carrillo para abajo La foquita Farfán tiene que jugar, sí o sí Mi jugador, uno de mis jugadores favoritos del Perú Desde todos los peces ¿Cuántos años tienes ya? ¿Cuánto ponen la edad? Lo veo 32 años Y yo cuando jugaba a peces era joven ¿Qué ha pasado, mi vida? Soy viejo ¿Qué ha pasado? A ver No conozco muchos jugadores Tengo que decirlo, eh Pero bueno Balvin me suena mucho Creo que juego en España Portero Gallese No me suena Ab 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 abajo pone el nombre, ¿verdad? No me da cuenta Ab 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 vincula Ay, estás para abajo, tío ¿Este por qué está aquí de media punta? ¿Es lateral? No Vamos a meter a Corzo Que tiene 72 de media Césped Céspedes Me encanta Ojo, Vargas Coyo, es esta Varga del Betis No me acordaba, tío Juan Vargas Madre mía Roberto Carlos Peruano Bien, bien, bien Me mola A ver, Bayón Me molas A ver cuánto vamos de tiempo Vale, Taques De que guarda bien Me falta un media punta Este Reina Está para abajo Lobatón 66 Bueno, Lobatón Tiene mejor media de media punta ¿No? No, Tapia media punta Y aquí me ha jodido Pablo Guerrero Me voy a guardar para la segunda parte Vamos a meter a Carrillo Que aunque esté para abajo Creo que es rapidísimo Bueno, no está mal de velocidad Esturdo o diestro Diestro El Farfán es diestro, ¿no? Sí, sí, sí ¿Y Claudio? Diestro Me ha jodido un poco Pablo Guerrero Que se supone que es el mejor del equipo Y está en malas flechas, tío Qué mala suerte ¿Este quién es? ¿Y el Polito este? Bueno, no está mal No lo guardamos Bueno, pues Bueno, creo que Tiene un poco mala suerte Con las flechas Pero bueno Se ha podido montar un equipo interesante Perdón Así que nada Vamos con todo Vamos con todo, ¿eh? Claudio Pizarro Madre mía Creo que tiene que tener 39 años No sé cuántos tendrá Pero bueno Nada, vamos a tope Vamos, vamos, vamos Vamos, Perú Vamos, Perú Vamos, Perú No mira las equipaciones No mira las equipaciones Como si creas mirado Pero no me da cuenta Si los dos son rojos y blancos O blanquirrojos Pero cuidado, cuidado A ver el Milan ¿Qué tal? A ver el Milan El Milan mola, la verdad, ¿eh? Es un equipo así Que este año ha fichado muy bien Así que esperemos Que vuelva a ser lo que era Porque me da pena Los equipos clásicos Míticos Que se pierden en la nada Y bueno, vamos, Perú Hostia, le he dado al cuadrado Sin querer Pensaba que no llegaba, tío Vale, vale, bien, bien Bien Estoy subestimado Corre más de lo que pensaba Vamos, va, cuidado Ojo, se pase Que bueno Fuera Bien, Perú Vamos Me encanta la equipación O sea, me encanta Me gustan esos colores, tío Me molan Ay, qué mal pase mío No es culpa mía Vale, vale Tengo que intentar Vigilar estos Vale, bien Me encantan estos colores, tío A lo mejor el año que viene Me hago una camiseta Con estos colores, tío La segunda Para MyClub o algo Mira, ay, qué buena Poquita Ay, me la ha visto Bien, bien, bien Oh, fuera de juego Qué buena jugada Bien, equipo Bien, me encanta Ah, era muy justo, ¿eh? No, me voy a pitar Fuera de juego ahí, ¿eh? Madre mía de una luma ¿Cómo me para, tú? Cuidado de una luma El año que viene Con ese metro noventa y nueve No sé cuánto mide Casi dos metros Diecisiete, dieciocho Diecinueve años tiene Y ya empieza la play A acelerarse, tío Joder Lo siento, lo siento Voy a intentar hablar Para que no haga molesto el ruido Bla, 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 bla Vamos Vamos, vamos, vamos No saca Se ha puesto nervioso Ojo, signo del lag Lagasus Me está laggeandus Laggeandus La mala de tener muchos puntos Es esto Que se cagan, tío Antes de jugar Ya se cagan Y te laggean No me jodas, tío Con lo bonito que era Un partido con Perú Vamos, Jefferson Ay, es que con lagge Es difícil, ¿eh? Bueno, ya sabéis todos No estáis acostumbrados a jugar Joder, tío A ver si ha sido Un momento puntual o algo Mira ahí Mira, foquita Mira, ha robado Vale, vale, vale Hay que jugar con Farfán, ¿eh? Es el hombre del partido, ¿eh? Mierda, le ha dado ahí ¡Oh, qué buena! Llegas, llegas Confío en ti Confío en ti Vale, vale Bien, equipo Bien Estoy dando muchas veces al cuadro Sin querer Vamos, va Por favor, play Baja un poco el sonido, tío Vamos, va Signo del lag No lo veis Mira, tío No, me he equivocado Signo del lag Lo veis ahí, ¿no? Qué ascazo, tío No puedo jugar Están intentando la vea, tío Pero bueno Vamos a meter un gol Que nos lagué Y empezamos otro partido Qué asco, tío Nada, no puedo Si no es más fluido Si no gira cuando yo quiero Aparte, es muy raro Porque está Perdiendo tiempo Todo el rato En el saque de puerta Pero el tío Que está jugando contra Perú No puede laguilar a un tío con Perú Aunque tenga mil puntos Que sí, que tú llevas el Milan Que no es un super equipazo Pero bueno O sea, a lo mejor está provocando Mala conexión Para que no pueda jugar yo bien Vamos Pero no sabe que yo estoy Bastante acostumbrado a jugar con lag Vamos Llevo 16 años jugando al pro Entonces ya me di cuenta 16 años jugando al pro Madre mía ¡Arriba! Vale, la ha tirado afuera Vale, vale, vale Ahora sí que se ha ido el signo No sé Un poco raro, la verdad Eh, os voy a poner un poco más lejos Que no lo veo bien Mierda, me ha tapado Me ha tapado Pero va a llegar Falfán Confío en ti Poquita ¡Vamos! ¡Ostras! A veces te pase, tío ¡Portero, sal! ¡No, el propio no! ¡Uf! Vale, vale Flojea un poco en defensa el equipo Pero bueno ¡Ah, va, va! ¡Portero me da! No me da nada de seguridad Los corners verás tú Y yo como soy un valiente ¡Lo saco! ¡Lo saco! Y la lío ¡Uf! ¡Robas! ¡Robas! ¡Sácala! ¡Ah, pizarro, tío! Era pizarro Pensaba que sería el otro extremo Carrillo Podría haberlo mirado antes ¡Vamos, vamos, vamos! Que se ha ido el laga ahora Otra vez este pase, tío ¿Qué pasa? Pensaba que se la comía, tío Perú, por favor Fichan a un portero nuevo No sé si este es algo bueno en verdad Pero en el juego También los hacen muy mal En el juego los equipos sudamericanos No entiendo por qué Porque sean ligas menos Seguidas por Televisión y todo Bueno, yo qué sé Por derecho Menos dinero No tiene por qué hacer los juegos peores, tío Luego en Europa Casi todos los buenos son sudamericanos Es más Estoy haciendo una plantilla En my club Con equipos sudamericanos Con jugadores sudamericanos Y me ha quedado una plantilla ¡Madre mía! Increíble Yo creo que juego con ¡Ah! ¡Buena! ¡Mierda! No, me la va a quitar ¡Cuánta peña hay en medio! Catenacho puro, tío Vaya muro Te la voy a robar Te la voy a robar ¡Vamos! ¡Va! ¡Coger la pelota ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Vamos! Se ha ido el lag Parece ser que se ha ido el lag ¡Ah! Hay que espabilar, eh Estamos ahí, ahí Me da la sensación De que cualquier chute La mantira es fuera Porque tiene poca finalización Pero bueno Hay que ganarlo Como sea este partido, eh Hay que ganarlo Vamos Perú Yo he girado antes Pero bueno Paso por arriba Por abajo ahora ¡No me hagas ese control! ¡Portero! ¡Pero si estaba ahí en el palo Con lo cago en el portero ya! ¡Se la ha comido, tío! ¡Ah! Deja la repetición y todo Va, aquí tanda Vaya gol, tío Está con el portero ahí Es muy malo Es que es como jugar Con una obra blanca ¡Vamos, tío! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos, vamos! ¡Remontada! ¡No quiero perder con Perú! ¡No quiero perder con Perú! Es que son muy malos Nos han hecho muy malos En el juego, tío Los jugadores Se la llevará y todo Para arriba Perfecto ¡Vamos, va! ¡Toca ya! ¡Joder, Farfán! ¡No te vas, eh! ¡No! Pensaba que te irías por el centro Se nota mucho la velocidad en el juego Cuando juegas con equipos con velocidad Darme una hora en hacer el pase ¡Vamos, va! ¡Carrillo, tío! ¡Que es rápido! ¡No me lo sigo como me ido ahí! ¡Vamos! ¡Mira al medio ahí! ¡Oh, pero! ¡A la tirada como un triángulo! ¡Y era una X! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡No nos rendimos! ¡No nos rendimos! Pero bueno Que tienes que venir un poco, tío Tienes que venir un poco, eh Estás muy lejos, eh No me apoyan bien ¡Vaya, güey, carro, tío! ¡Salta, por favor! Y en Perú ¡Pizarritus! ¡No! No sé cómo entrar, tío Es que no se van de nadie, tío Tienen habilidad de regate Encima es mejor Es... Carrillo, creo yo Que tiene más velocidad de todos Y está en flecha mala, tío ¡Qué mala suerte! ¡Hasta luego! ¡Venga, Rillo! ¿Se va a tirar? ¡Uf! ¡Va! ¡Cómo se nota la flecha, loco! ¡Chuta, tío! Ah, está muy complicado esto Está muy complicado La que voy a dejar pasar ahí No, le ha liado, tío Está muy complicado Tío, encima tengo mucho calor No me gusta más este calor que hace, tío Estoy por poner ventilador y todo Bueno, pues de nada Y ahora me voy justo, ¿no? El chute que ha metido El primero con chuta a puerta Yo he tirado dos, por eso solo Está complicado, ¿eh? Es que... ¡Uf! Falta un poco de nivel arriba, ¿eh? Carrillos está muy mal Es que no, no lo hace bien Luego Pablo Guerrero Es que mira qué flecha Es tanto fatal Polo, es que no voy a meter al polo este Es que no sé ni quién es Pero me suena un poco Era un chico jovencito Sí 22 años Me suena, me suena Dale algo el chute, hombre Bueno, no sé Yo creo que cambios no hay O sea, Guerrero Podría meter a Guerrero por Pablo Guerrero O sea, por... Por el cargo de Pizarro Pero, uff No sé qué hacer Vamos, Farfán, tío Esto se gana, hombre Va, vamos, vamos, vamos Confiemos, confiemos Queda mucho Lo que pasa es que es muy difícil Porque hay que llegar tocando mucho Porque no tienen desequilibrio No puedo regatear con esta gente Son muy malos los movimientos No, la tienes fuera, tío Es que el pase ha sido muy atrás ¡Ah! ¿Por qué no la entra? No le he dado tan fuerte Para que salga para arriba Vamos, vamos, vamos Que se puede Tienes que haber metido esa Ese gol era clave Ese gol era clave para la remontada Cámbiame a ese Espérate porque todavía no me ha centrado Y en cuanto me centre una Va a ser vuelo Fuera Vamos, Carrillo, por favor Al que no corra, salta Pásala Sácala Vale Ven ahí, qué buena Vaya, Pedrolo, tío Queda bien, Farfán Queda bien, Farfán Vale, vale, vale La has intentado, la has intentado Bien intentado Vamos, vamos, vamos Un gol de corner feo ¿Por qué no? Somos bajitos los peruanos Pero confío 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 en una cagada o algo Confío Ah, ya ha rematado alto, tío Nada, nada Está complicado, ¿eh? Está complicado Mira que el rival no es que sea super mega top Y con un equipo muy normalito Pero se nota, tío Se nota el manejo de los jugadores Súltala ya Vamos, qué buena Aquí Farfán Es que el pase era para Farfán, tío Sal No puede sacarla sin jugada, tío Saca de puerta, tío Qué mala suerte El pase El triángulo era para Seguro, tío Claro, tengo una cosa en la cabeza yo pensada Y cuando de repente me hacen un pase donde no es Me rompe toda la jugada Vamos, Claudio Tienes experiencia Tienes experiencia Tienes que notar Adiós Uf Bien salido, portero Bien Joder, con la mano ¿Por qué no? Ven La banda Y ahora este Qué buena Vamos, Carrillo ¿Te vas a meter? No, me ha visto Ahí No, ahí no era Ahí sí No Pensaba que llegaría, tío Pensaba que llegaría el pase Qué asco ¿Te he visto? Vamos No merecemos perder, coño Empieza, Rus No corre, tío No corre Tengo que cambiarlo Pero es que no voy a meter a Pablo Guerrero Para abajo, tío Mierda de flechas Ahora me va a tocar aquí Seis años La he liado, la he liado No me choques No me choques Es buena No hay manera Ni por abajo Ni por arriba Ni por el centro ¿Dónde vas? Es que el pase no era ese, tío Me ha roto toda la jugada Otra vez Nada Velocidad Qué bien, Corzo Vamos Es que no puedo hacer milagros tampoco, tío Íntima, chuto, sin querer Ojo No puedo hacer milagros No, quedan muy pocos, tío Voy a poner cuatro delanteros, tío Aunque me meta un gol ya No, no Esta sorba era centro y gol Mira, tío Mira, mira, mira Centro y gol Porque mi defensa se ha apartado de vaca, tío Joder, tío Dos veces que ha llegado Claras y gol, tío Porter ahí puede haberse algo más, ¿eh? Estamos en la mierda Estamos en la mierda Es que, joder, qué flechas, tío No me he puesto farfán en azul El otro en verde No, todo es en la mierda Tengo tanto fundido ya Pinta muy mal esto Es que, qué asco, tío Qué flechas Tenía mala suerte Joder, ya que me lo cono Me da en azul el central ¿Para qué? Me da en el centro No, igualmente el objetivo Bueno, a ver si tenemos una, ¿no? Así Yo metería a Reina y todo, ¿eh? Por pizarro que ya no corre Lo que pasa es que tiene calidad Tiene finalización Y si le cae una Tiene que meterla, ¿no? Ahora vamos a intentarlo, va Ay, yo estaba aquí amando Vamos a intentarlo, va Al menos que maquillan un poco el resultado Me da rabia, tío Juega con un equipo que tenéis ganas Y no haber podido jugar bien Entre el principio Y luego las flechas asquerosas Es que mira qué rápido Me lo ha robado, tío ¿Por qué no me pones a miel? Miran, tío Equipos así, cabrones Siempre que sale uno bueno Me lo quitáis Vámonos Sabía que la fallaría, tío Tira la más fuerte, tío Que he tenido claras, ¿eh? Es que me las para todas El portero este, tío Mira qué diferencia Es un portero con el mío Y mira que es Donnarumma Qué malísimo De números Ay, va por ahí mismo, va Era más centrada, tío No puedo, tío Hoy no es el día Hoy no es el día Venga, ya se la lleva así, tío Pásala al lado Bien Vamos Arriba ¿Cuánto queda? Va, va, que queda Una tenemos, una tenemos Y dos Bien, Farfán Bien, Farfán Poquita Tenías que marcar Bien, equipo Bien Madre mía Casi la fallo Pues se me ha hecho El portero encima Bien, Farfán Vamos, vamos, vamos Buena jugada ahí El primer toque Es clave que me la baje El delantero ahí Y tener una oportunidad Vamos, Perú Nadie confía en ti Yo sí Yo sí confío No me haga la jaula, ¿eh? Mira, Farfán Al lateral Al del medio A este Vete, Pizarro Vale, control Me has hecho Tienes que me joden La jugada de los controles El pase no era para ahí, cabrón Era para este Era para este Regulado por arriba Y gol Vale, le has ido largo Se le ha ido largo Y dos controles asquerosos Saca Saca Le estoy dando sin querer Like Claro, si tardas una hora, tío Joder, tío Es que somos malos Otra vez esta jugada Vale, vale, vale Joder Vamos a tener una Vamos a empatar Va Un empate me vale Un empate me vale Arriba Pero no te quedes, tonto Vamos Que buena Vale, chute de mierda, tío Venga ya, hombre Si te va a poner el redor Se ha tirado ahí fatal Nada Otra pared de mierda No salga el portero Bien La he tenido, tío Que asco La he tenido, tío Que asco No giras Es que está en fecha de mierda, tío Otra pared de hueco Y por velocidad Fuera el juego Mierda ¿Cuánto que es? Llegas Nada Me voy a meter otro Derrota Derrotitis Nada No ha podido ser Lo he intentado mil veces El portero ha parado todo Si es que no lo entiendo Bueno, más que parar Han fallado mucho, tío Se han fallado mucho O sea, es que A la suerte las flechas, tío Es que la verdad La última que he tenido Digo, voy a asegurar Un R2 al lado Digo, la verdad Con el exterior quizás Va a ser el diestro La ha hecho con la izquierda Fatal Pero bueno, pues nada No ha podido ser Me da rabia Porque yo creo que no ha merecido Perder ni de coña Un tío que hace 64% De pases completados Tío, no puede ganar No puede ganar 44 posesión Es que dos tiros a la puerta Dos goles Joder He tirado 7 Me ha hecho 6 paradas El portero ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Pero bueno, un 7 el portero Nada Cuando el juego quiere Querer meter la pelota También es el equipo Si hubiese sido con un equipo mejor Yo creo que se metió La 7 hubiese sido gol Es que se le siente clarísimas Entonces, bueno Pues de un 7 a 2 O de un 7 a 0 Pues a un 2-1 Perdiendo, ¿no? Lo que tienes para conocer el equipo Pero bueno Nada, la flecha es muy mal Los jugadores Habéis visto Guerrero Cuando ha salido fatal O sea, ha ganado una de cabeza Y ya está Bueno, Farfán Ha hecho lo que ha podido Pero bueno Difícil, es difícil Con estos equipos Pero bueno A ver si sale Cuando le dé al triángulo Salen equipos mejores Porque madre mía 11 puntos me quitan Madre mía Si he jugado con Perú No me jodas Pero bueno Me da igual los puntos aquí Nada, vamos a probarlo De triángulo, ¿no? A ver si sale Algo mejor Yo quiero un Milan Yo quiero un Everton Yo quiero un West Ham Yo quiero un Betis No hay equipos Que son selecciones Que molan, ¿no? Perú mola O sea Desde Sudamérica Molan Equipos que molan Pero en el juego Son muy malos, tío Entonces, bueno Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a darle, va Vamos a darle Es que hay equipos que molan Pero es que en el cine El juego son malos, tío Perú es una selección Importante O sea, pero es que Si la hacen Los jugadores tan malos Encima tiene mala suerte Todas las flechas El mejor jugador es mal Mucho naranja Y bueno No tenía suerte Pero bueno No le pasa nada El rival ha hecho lo suyo Ha jugado bien Y no se ha ganado Así que bueno Una pena, una pena Lo siento por la gente de Perú Que no ha podido ver un partido bueno Yo creo que he hecho buenas jugadas La poca que he podido He hecho buenas jugadas He tenido siete clarísimas Y bueno No ha podido ser Pero bueno Hemos luchado Como peruanos que hemos ido Y nada Se ha intentado hasta el final Y nada Dicho esto Pues nada Vamos a darle al triángulo tres veces Y como sabéis A partir de Cuando se sacó Ahora lo digo Ahora lo digo Vamos a darle al triángulo Por favor Dame algo mejor Hay acción Joder, tío Que vaya equipos de mierda Vamos a darle otra vez Hay acción Agatio Como se llame Santos de Brasil Está Robinho Creo aquí Vaya equipos de Agatio y Santos No hay donde ¿Por qué no me ha dado algo mejor, tío? Catar, tío Catar No sabía ni que estaba en el juego, tío No sabía ni que estaba en el juego, tío Ayaccio, Santos o Catar Yo creo que la serie se acaba aquí, eh Se acaba la serie, señores No me voy a subir más vídeos Joder, tío Es que no sé si hacerlo de otra manera Esto lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Ayaccio, Santos de Brasil o Catar Me tenéis que votar A partir de ahora saldrá aquí un mensajito Y votáis en el equipo Pero creo que voy a hacer algo, eh Voy a hacer algo para cambiar Elegir yo los equipos O elegir por ligas Yo que sé En plan, yo que sé Pues ir a la española Darle tres veces Valencia Osasuna Y Sporting Joder, vaya equipos, tío No sé, hacer lo diferente Para jugar con equipos más No sé A mí me apetece Yo que sé Pero probar Yo que sé El Leicester El Tottenham Ir aquí Y probar aquí En Mónaco El... No sabes No sé, me gusta Con equipos Que no están chetados Pero que son... Que se puede hacer algo, ¿no? Que puedo hacer algo Es que es... Red Bull Corea Ahora me elegirías a Catar Porque sois unos cabrones Entonces, no sé ¿Jugamos con México también? Con México también jugamos Con equipos que... Que cuesta mucho, ¿no? Que voy a ir a perder Es que un tío Que no jugaba nada bien Con el Miran Tío, me ha ganado Entonces, no sé No sé No me está gustando mucho Cómo están saliendo los equipos Pero bueno Que nada También Es divertido Yo que sé Tiene su diversión Pero claro Es que no sé No sé cómo decirlo Pero bueno Que... Yo quería jugar con equipos más medianos Que me está saliendo equipos de mierda Y juego para sufrir Y para saber que voy a perderse o sí Aunque también si gano Pues mira, súper épico Pero bueno Tampoco es tan épico Porque el... Ya ves tú Estaría te de olvidar ya siguiente Pero bueno Que no sé Ya veré qué hago Y nada Como sabéis Así que sí Me despido Y nada Como sabéis Pues bueno Seguimos así De momento Tampoco le queda muchas semanas A este modo de juego Porque cuando salga la beta Y tal No sé si es igual Sigue subiendo este tipo de partidos Pero bueno No sé si está entretenido Pero se ha gustado al menos Y nada Como sabéis Tenéis que elegir Entre... Bueno, lo tenéis aquí Si tenéis aquí Os saldrá Os salen ahí Con una bola con una I Le dais Y votáis por el equipo Que queráis A equipos de mierda No seáis malos Aunque bueno Sé que va a salir Qatar Y es que a ver Cómo era esto Que no sé dónde está Esa sea, ¿no? Qatar, 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 Qatar 800... 861 Si eran todos bolas blancas, ¿no? Supongo En fin Nada Pues bueno Ya votáis vosotros Ya ver qué hacéis Y bueno A lo mejor lo cambio Y hago No sé La encuesta Quiero ver la encuesta De cuántas opciones Se pueden poner Pues si se pueden poner 20 Le daré 20 veces Hasta que se hagan equipos mejores Bueno, así No sé cómo lo haré Pero bueno No me enrollo más Nos vemos en el siguiente vídeo Y yo soy todo Ya no sé cómo lo haré Ya no sé cómo lo haré ¡Hasta la próxima!